Yo ya probé la amargura de un error Como David lo confieso ante el Señor Ahora sé cuánto duele una caída Ahora sé que llorar lejos de Dios Yo caminé por la senda más gloriosa Y conocí las bendiciones del Señor Pero una piedra en el paso del camino Me hizo caer, oh qué triste decepción Pero por fe, pero por fe Yo me levantaré Aún del polvo me levantaré Confío en Dios que no abandona a un caído Y ni desprecia a quien le busca arrepentido Yo caminé por la senda más gloriosa Y conocí las bendiciones del Señor Pero una piedra en el paso del camino Me hizo caer, oh qué triste decepción Pero por fe, pero por fe Yo me levantaré Yo me levantaré Aún del polvo me levantaré Confío en Dios que no abandona a un caído Y ni desprecia a quien le busca arrepentido Y ni desprecia a quien le busca arrepentido Yo vi en visión hermosa Llorar a mi maestro Le pregunté a mi Cristo ¿Por qué lloraba él? Me dijo es que mi pueblo Es tan desobediente No ha oído la palabra Que he puesto a sus pies No hagamos más Llorar a Dios Su llanto me entristece Me aplica el corazón Yo vi llorar a Cristo Al ver que suplicaba La salvación de mi alma Que tanto amaba a él Un nudo en la garganta Ahogaba entre sollozos Y una voz le dijo Buen siervo sigue fiel No hagamos más Llorar a Dios Llorar a Dios Su llanto me entristece Me aplica el corazón Señor yo soy Señor yo soy Aquel que malherido Y muy adolorido A tus pies un día llegó Venía yo sangrando Venía yo sangrando Herido del pecado Que mi vida destrozó Que mi vida destrozó Me miraste dulcemente Me dijiste con cariño Me dijiste con cariño Hijo mío soy tu Dios Me estrechaste tiernamente En tu pecho sacrosanto Y mi alma reposó Dame gracia Dame gracia Cristo mío La gracia que has prometido Al que siguiendo te va Al final de esta jornada Contigo allá en tu morada Señor yo voy a morar Señor yo soy Aquel que has redimido Soy aquel que ha prometido Serte fiel hasta morir Confirmando a mis hermanos Los que están desalentados Y ayudarlos a seguir Dame gracia Cristo mío La gracia que has prometido Al que siguiendo te va Al final de esta jornada Contigo allá en tu morada Señor yo voy a morar Contigo allá en tu morada Ojalá saliva . Que estará Me' insultar Para T下 Para